La Liga de los Estados Unidos se ha caracterizado por cerrar grandes refuerzos en la última década o poco más. Una liga que sin duda ha ido creciendo gracias a estas grandes inversiones que han hecho sus clubes. Además, en el país de Estados Unidos es bien sabido, tienen bastante dinero para invertir, por lo que hoy te traigo los 7 fichajes más caros en la historia de la MLS. La verdad es que hay cosas bastante interesantes, recientemente también han cerrado grandes cosas, por lo que hoy repasaremos esta lista. Coméntame de qué otras ligas te gustaría ver esta lista y amigos, comencemos ahora sí con la información. En el puesto número 7 nos encontramos a un futbolista español, y en este caso, ni más ni menos, el crack Pozuelo. El futbolista Alejandro, que ha llegado desde Genk de Bélgica directamente a Toronto en 2019. Pues el crack les costó la cantidad de 11 millones de dólares al equipo de Toronto, uno de los que más ha invertido en los últimos años. Un futbolista que nada barato le salió y sonaba para muchos equipos grandes de Europa en su momento. En el puesto número 6 de esta lista nos encontramos ahora a un futbolista sudamericano, Luis Araujo. El delantero brasileño fue parte del Lille campeón de Francia, haciéndolo bastante bien en la última temporada 2020-2021, pues fue fichado por el equipo de Atlanta United. Lo fichó por ni más ni menos que 10 millones de dólares, y la verdad es que ha tenido muy buenos resultados. Además, 1.5 millones de euros pagaron también en variables. Pasamos ahora con un mexicano, y ni más ni menos el futbolista Rodolfo Pizarro. El crack se encontraba en la Liga de México, y bueno, pasó directamente a Inter de Miami, nuevo equipo de David Beckham, que pagaron 12 millones de dólares por su traspaso desde Rayados de Monterrey de la Liga de México. El futbolista no ha pasado sus mejores años en esta liga, pero se hizo en la historia debido a esta gran cantidad. En el puesto número 4 nos encontramos al futbolista quemador Sousa da Silva. Procedente del equipo de Sao Paulo de Brasil, llegó directamente al equipo de Cincinnati, que ha pagado ni más ni menos que la cantidad de 13 millones de dólares. Lo adquirieron en 2021, y fue de esta manera uno de los fichajes más costosos. Un equipo que está buscando hacerse de un nombre en la Liga de los Estados Unidos, fichando a este crack. Pasando con el puesto número 3 nos encontramos a otro de Atlanta United. Este equipo se ha caracterizado en los últimos años por invertir grandes cantidades. El futbolista Ezequiel Barco, el cual ni más ni menos fue uno de los fichajes más caros por ahí de la temporada 2018. Futbolista argentino que llegó desde Independiente directamente a Atlanta a cambio de 15 millones de dólares. Así hizo historia y se convirtió en el tercer más caro de la liga. Pasando con el puesto número 2, ni más ni menos, el futbolista Gonzalo Martínez. El cual hace unos años fue la gran estrella de River Plate. Y bueno, ni más ni menos, el Pity Martínez llegó también a Atlanta United en 2018, esto a cambio de 15,5 millones de dólares. Una cifra bastante interesante. Años después fue traspasado a Arabia Saudita a cambio de 18 millones. Y el más caro de la historia y bastante reciente, estaríamos hablando del traspaso de Thiago Almada. El futbolista argentino, una de las grandes joyas de la liga de Argentina, pues llegó ni más ni menos que desde Belis Sandfield. Pues esto debido a la cantidad de 16 millones de dólares y también pasó a Atlanta United. Uno de los traspasos que sin duda llamó más la atención y el más caro en la historia de la MLS. Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video para que te enteres sobre las noticias, fichajes, resultados y muchas otras cosas en el mundo del fútbol. Amigos, de esta manera terminamos este video. Espero haya sido de tu agrado. Si así lo fue, apóyame compartiéndolo y también dejando tu manita arriba. Te invito a que te suscribas. Y bueno amigos, más adelante traeremos otras listas, otros tops. La verdad es que sorprende bastante que no hay futbolistas bastante llamativos como Zlatan, Javier Hernández, el mismo Gonzalo Higuaín, entre otros de este. Pero bueno, de esta manera fue la lista de los más costosos. Espero haya sido de tu agrado el video. Apóyame compartiéndolo, también suscríbete en el canal y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Adiós.